¡Suscríbete al canal! ¿No es porque esté conectado Carvalho ahí? Si estoy viendo el precio justo, ¿qué hace conectado ahí? No, es que por la Bucaracha le van pasando lo que yo voy diciendo. Antes que nada, antes de arrancar, me pide, por ejemplo, ¿podrán mandar un saludo a Bastian Camacho de parte de sus papás Cintia y Adrián? Mándenle saludos. Yo no los conozco. Yo tampoco, pero son escuchas de programa, así que mándenle saludos, carajo. Pero, ¿estás seguro? ¿No será algún narco o alguna cosa extraña? Yo le mando saludos. ¿Usted no quiere mandar saludos? No quiero quedar involucrado. ¿Se le llenó el traste de papelito que está en esta columna? ¿Cómo se llaman? Para Bastian, Bastian Camacho de parte de sus papás. Bastian Camacho. Bueno, un abrazo grande y gracias por estar del otro lado, por supuesto. Por supuesto, gran abrazo para él que nos había mandado un mensaje hace unos minutos. Bueno. ¡Atención! ¿Qué pasó? Hoy vamos a estar hablando de... Hoy tenemos tantas cosas. Hay un tema central del que obviamente vamos a hablar, que es de la separación de nuestro presidente Luis Lacalle. Por supuesto que nos vamos a meter hoy de lleno en ese tema. Se va a meter de lleno. Mirá que es un tema. Recién en una tele de aferro le tiró las cartas a Lacalle y Loli con el amor. Menos mal, qué susto. No, no. No me salga con esas cosas así al aire. Le voy a decir una cosa. ¿Se anima a sacar eso? Qué horrible. ¿Pero está en el aire? Ah, esto sale en cámara. Claro, sale en la cámara. Cámara cruzada. Démelo por acá. Me acabo de dar cuenta. Y bien. Ahora sí. No me he dado cuenta. Bueno, muy bien. Bueno, atención. Vamos a hablar de este tema. Y aparte, alguna cosa que nos quedó de la semana pasada como un romance oculto y prohibido. Vamos a hablar de Got Talent, que se viene. Vamos a hablar también de las internas en Masterchef, también. Ah, es verdad que había quedado que participantes no se podían ni ver. ¿Es verdad? Sí. No, hay dos participantes que la producción no los puede ni ver. ¿Le gusta cómo me quedó mi corte? Me corté el pelo. ¿Se dio cuenta? Sí, le iba a decir eso, pero quería preguntar a Mauro cómo le queda. ¿A Mauro le gusta cómo me queda mi corte nuevo? No. ¡Le queda muy bien! ¿Cómo que no? Lo hace más joven. Está igual. ¿Todo bien más? ¿Eh? Está igual. ¿Cómo que estoy igual? ¿Pero qué dice? Yo también le pregunto a Mauro. Siene envidioso. Hoy se bañó. Hoy se bañó, dice. Uh, lo está tratando de sucio. Cualquier cosa está diciendo Mauro. Pero bueno, como en general las cosas pasan a la inversa de lo que Mauro dice. Lo tomo como un elogio. Sí, así que bueno, hoy tenemos mucha cosa. Tremendo. Cuidado después cómo usted me pone... Eso se lo debía decir afuera del aire. Pero después, ¿usted cómo pone después las columnas en la web? Que después la gente me putea. Yo no pongo nada. Es la producción de este programa. ¿Qué me está diciendo? Ah, bueno. ¿Qué pasó? La producción de este programa que ustedes... ¿Qué pasó? No, dígame a mí, dígame a mí. Viene con preguntas, por ejemplo. Viene a la gente, ¿no? Lo que pasó la semana pasada. Que viene Galeano con toda su malicia y me pregunta al aire, ¿cuál fue el programa que perdió en rating? Y yo estaba hablando de otra cosa y le digo, bueno, al que le fue mal es a la culpa, es de Colón, versión mujeres. Sácate. Después, la foto es la de Catalina Ferrand, el peor rating de la televisión. Yo lo dije. No puse eso. Sí, sí. ¿Cuál fue el peor? ¿Cuál fueron los peores rating de la televisión? La foto ahí de Catalina. Y yo en realidad hablé de otra cosa. Yo dije, ¿quién es la máscara? ¿Quién es la máscara arrasó en audiencia? ¿Quiénes fueron los programas que le fue peor en rating? Los peores en rating, con la foto de mi amiga Catalina Ferrand. No, junta con la de Petinati y Jimena Zavaris. Bueno, ahí está. Nadie es exclusivo acá. Era una multi, era un collage de cuatro caras. Claro, claro. Y yo no... ¡Blando! Usted es un blando. Usted me pone la foto de las preguntas que hace usted. Pero bueno. Perdón, Mauro, ¿tú ves mal? Lo vas conociendo, ¿eh? Lo voy conociendo, claro. Él me viene a hacer preguntas y sañeras y después le pone la foto y quedó como que yo quise hablar de él. No, no, aparte, si escucharon la columna, lo pedí yo. Aparte, yo lo había averiguado antes de que usted lo trajera, porque yo se lo dije al aire y yo averigué el rating antes y averigué ese rating antes. Si usted lo tenía, lo iba a dar usted. ¿Por qué no hace usted la columna? No, porque yo sé que... Porque no se lo había pedido. Hay información de último momento con respecto a los ratings, pero hoy tenemos tanto que vamos a arrancar... Bueno, vamos, vamos, vamos. ¡Ya! ¡Tensión! Tiene que entrar todo, tiene que entrar todo, por favor. Hoy vamos a hacer que entre toda. ¡Tensión! Bien, bien, bien. Esta música de suspenso, la detención es la otra, Mauro. Ahora sí. Ahí está. ¡Tensión! Lo sabés, Tiki. Bueno, vamos a hablar entonces de la separación de Luis Lacalle Pou. Ah, bueno, antes quería hacer una aclaración sobre estos temas, porque me consta que en las redacciones y en los equipos de producción de varios productos periodísticos estuvo el debate esta semana, y sobre todo la semana pasada, sobre publicamos o no, es noticia o no, la separación, la vida privada del presidente, amerita, no amerita. Después lo vi mucho en Twitter, ah, cuidado con lo que se informa, que hay una familia atrás, que no hay una familia atrás. Yo quiero, antes de meternos en este tema sobre el que vamos a opinar, por supuesto, quiero recordar que el único responsable de que estemos hablando de la familia Lacalle Pou es... ¿La Lacalle Pou? Es Lacalle Pou. Porque creo que en todo este debate, algo que se perdió un poco de vista es, ¿quién puso a la familia Lacalle Pou en el ojo de la opinión pública? La Lacalle Pou. Fuiste vos, Luis. Exactamente. Así que, ¿qué nos vamos a estar haciendo ahora los... ah, no, pero hay una familia que no se puede opinar porque es la vida privada? El único que puso siempre a la familia como centro de la opinión pública fue el propio Lacalle Pou y lo usó como mecanismo y como recurso. Por supuesto. En la campaña electoral. Entre otras cosas, Lacalle Pou se mostraba como un padre de una familia ejemplar, por lo cual, y mucha gente, entre otras cosas, también lo votó por eso. Por lo cual, es lógico que si hay una ruptura, tiene que ser pública porque uno puede elegir qué cosas pone frente a la opinión pública, pero no puede elegir después cuando la saca. ¿Cuál es el debate? Es decir, el no hablar de la vida privada del presidente porque es una separación privada y eso. Sí, y que dar detalles sobre eso puede afectar a la familia. Justo estábamos hablando fuera del micrófono de eso, pero exactamente de esto mismo. Justo ahora salía la pausa y todo. No, pero van a hablar de esto, es una cosa privada. Pero escuchá una cosa. Mostró su parrillera en un programa de televisión. Habló de la inseminación de sus hijos. Claro, de los tratamientos para hacer... Abrió la casa. Siempre se mostró con su señora para todos lados. Incluso en el patio de su... Se divorcia. O sea, se separa. ¿Cómo no se va a hablar del tema? Yo creo que siempre es noticia que un presidente se separe, pero más aún, en el caso de la calle POU, que hizo campaña con eso. Y no lo estoy juzgando, al contrario. Fue un buen recurso de campaña. Pero lo hace todo porque es una cuestión de imagen. Cualquier candidato a presidente se va a mostrar con la familia. Todos los hace. En el mundo. Hay algunos que hay más que otros. Es verdad. Incluso hay periodistas, hay políticos que cuando sale la foto de un hijo o se hace un comentario se ofenden más porque hay políticos que intentan tener un poco más de cuidado en exponer a la familia porque es cierto que cuando un político expone a su familia, y bueno, los del bando contrario... Es cierto que cada caso es distinto. Pero en este caso, el que siempre puso a la familia adelante fue él. Yo quiero recordar, para mí un día clave en la trayectoria política de la calle POU es el 30 de marzo del 2014. Ese día él hace su lanzamiento de campaña de cara a la interna del Partido Nacional en la que finalmente desplaza la rañaga y se convierte en el líder indiscutido del partido, lo cual fue determinante para después, cinco años después, ganar la presidencia. Ese día él hizo un megaacto, fue su primer gran acto masivo que lo hizo en el Palacio de Peñarol. Fue su gran lanzamiento, mucho más de una campaña, sino de una trayectoria y de un recorrido político que después finalmente lo colocaría en la presidencia. Y ese día subió al escenario a su mujer y a sus tres hijos. Y esas imágenes después se repitieron en cada spot de campaña de ahí hasta el final de la elección. Por lo cual, insisto en que fue una decisión de él. Fue una decisión de él. Por lo cual, cuando hay una noticia de estas características, y bueno, ahora no vale. Ah, bueno, capaz que a la familia no le gusta que se hablen de esto. Comparto 100% con usted. Bueno, me alegra entonces estar en coincidencia con usted. La noticia, recordemos, estalló el viernes pasado, yo estaba en la mitad de la columna. Finalizando, finalizando. Finalizando la columna. Yo les cuento, a mí me habían llegado ya... Te lo dijo al aire. Lo dije al aire. Bueno, de la semana anterior ya estaban los rumores. A mí me habían llegado exactamente hace una semana, el viernes anterior. Lo íbamos a tirar como enigmático en algún momento, pero bueno, había que chequearlo un poco más. Felicito a la gente de El Observador, que fueron los primeros en publicarlo. Nosotros dijimos que era Tele 12, o sea, nosotros, lo había publicado El Observador también, pero nosotros dimos la noticia de Tele 12. De Tele 12, claro. Bueno, de hecho, cuando usted me muestra el título, a mí no me sorprende la separación. Sí me sorprende que ya lo hayan publicado, porque también a mí me constaba que había como un debate muy fuerte en los grandes medios de comunicación con respecto a cómo se podía llegar a dar o no dar la noticia. Yo no tenía idea, sinceramente. Bueno, hablábamos con gente de El Observador, que fueron los primeros en dar la noticia. Me cuentan que el miércoles fue cuando llegaron a la redacción los primeros rumores, las primeras versiones de Romance. El jueves cobraron más fuerza y hubo también en la interna de El Observador una discusión con respecto a dar o no dar la noticia. El día viernes es cuando finalmente se decide dar y ahí mandan a varios periodistas de política de El Observador a confirmar cada uno, por su cuenta, con sus respectivas fuentes en Torre Ejecutiva. Y es unánime, todos le dicen sí. ¿Por qué ocultarlo? Vamos a darlo a conocer. Pero bueno, digo, la fuente se los confirma, ¿no? No, no, por eso, digo, ¿por qué ocultarlo? Si era unánime cada uno. Y una vez que todas las principales fuentes del diario confirman que efectivamente La Calle Pou estaba separado, el viernes, casi a las 18, es cuando se publica la noticia. Un dato que me llega también es, y esto es dedicado a Mauro, la noticia de la separación es, por lejos, la más leída del año, ¿no? Eso, ni qué hablar superando las... La de Blanca Rodríguez. Superando la de Blanca Rodríguez. Estoy hablando igual de El Observador en este caso. Ah, perdón, 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 perdón. La primicia de El Observador en relación a la separación de La Calle Pou es lo más visto del año e iba rumbo a ser incluso una de las más leídas de la historia. ¿En serio? ¿Tan fuerte? Sí, superando hasta ahora las 160.000 visitas. Y no es tan poco menor que se publicó ya en el aterrecer cuando, en general, las lecturas bajan. Y más de cara a un fin de semana. Es decir, se publicó en el momento de la semana en donde hay menos tráfico de gente leyendo noticias. Y aún así despertó muchísimo. ¿160.000, dijo? Más de 160.000, ya superó las 160.000 visitas. ¿Le puedo decir algo? Sí. Digo, no pensé que... Perdón, es un número extraordinario, digo, ¿no? Pero pensé que movía más El Observador. Digo, porque acá en la web de la radio también hemos llegado a 100.000, 130.000. De hecho... Visitas, pero son visitas únicas. Muchas veces se mide cantidad de visitas de... Si un usuario entra más de una vez... Ah, sí, es verdad, es verdad. Visitas únicas. Ah, visitas únicas, bien. Y aparte, como es, muchas veces pasa que la home tiene muchas visitas. Pero bueno, después el ingreso a cada noticia es menor. Pero bueno, en el caso este superó rápidamente las 160.000 visitas. Y era lógico. ¿Pero qué va a hablar usted acá ahora? Estamos repasando todo. Ah, bien, bien, pero ¿qué es la novedad? Estamos haciendo el repaso de los acontecimientos con respecto a esto. ¿Qué sabe que yo soy ansioso? Usted es muy ansioso, yo lo sé. Bueno, algo particular para hablar sobre este tema de la separación de la calle Pau es que, curiosamente, justo en vísperas, que se supiera que se habían separado y poco después, hubo dos eventos de Sembrando, que es el plan que hace Lorena Ponce de León en el gobierno, de apoyo a los emprendedores. Y, curiosamente, en los dos estuvo la calle Pau. Fíjate que hubo apenas cinco días de diferencia entre un acto y otro. Algo bastante poco frecuente, ¿no? Sí, claro. En el mismo plan se hicieron justo dos eventos. Uno antes de confirmarse la separación y en otro se mostraron juntos después de la separación. En los dos casos, y esto es algo importante, Mauro, toma nota. En los dos casos ella estaba sin alianza y él todavía mantiene la alianza. ¡Ah! ¿Me deja decirle algo que dijo Natalia Ferro? Esto, ahora, sí, pero esto ya da un indicio de quién pudo haber dejado a quién. Exactamente. Una cosa del, ah, mutuo acuerdo, no sé qué. Si es mutuo acuerdo, los dos nos acompañamos. ¿Los sacamos la deuda o los dos la mantenemos? O los dos la mantenemos. Lo que dijo ella es que los ve que están pasando por una crisis, que los ve juntos nuevamente, dentro de no mucho, que están pasando una crisis fuerte, pero la que es decidida es ella. Lo dijo Natalia hace, antes que usted llegue. Decida en relación a qué, a cortar. Ah, a esta, sí. A esta separación, la que marcó la decisión fue ella. Y bueno, ella es la que deja, efectivamente. Lo dijo ella tirando las cartas acá. Ella es la que deja, efectivamente, las, eh, es la que deja la residencia de Suárez, se lleva a sus tres hijos, a Violeta, a Manuel y a Luis. ¿Ah, se fueron? Se fueron de la residencia de Suárez. Luis está viviendo. Está solo. Está en la soledad del poder, más que nunca, solo ahí en esa casa. ¿Solo? ¿Semejante rancho? Bueno, solo, solo. Bueno, está, bueno, pero digamos que no está, o sea, solo, o sea, en cuanto a la familia, digamos, ¿no? Ah, en cuanto a la familia. Lógico. En cuanto a la familia está solo. No, hay guardias, hay empleados, me imagino, pero, sí, sí. Pero en cuanto a familia, solo. En cuanto a la familiar, él está solo. Ella ya hace un par de semanas, ya que dejaron, incluso un par de semanas antes de que se conociera públicamente la separación, ellos ya habían dejado la residencia de Suárez. Entonces, por supuesto que los tres hijos están confundidos con la noticia. Lógico. La que es más apegada al padre, como suele pasar con las hijas mujeres, es Violeta, que no solamente está apegada al padre por un tema sentimental, sino que aparte ella es la que está como más metida y la que más disfruta de la actividad política del padre como presidente de la República. De hecho, es quien ha acompañado muchas veces al padre en gira por el interior del país con actos políticos. La ruptura, otro dato. La ruptura se produce a días nada más de que se cumplan los 22 años de casados. Ah, no sabía eso. Sí. Están a punto de cumplir 22 años de casados y, curiosamente, revisando el archivo, tenemos que el año pasado, cuando cumplieron 21, ella le dedicó un mensaje muy tierno en las redes sociales. Ella le decía, hace nada más que un año le dedicaba a las redes. Hoy cumplimos 21 años de casados. Tantas anécdotas, recuerdos, historias, aprendizajes, tantas enseñanzas que nos ha dado este tiempo juntos y tantos que todavía nos queda por aprender. Martina, te manota. Repito. Tantas enseñanzas que nos ha dado este tiempo juntos y tantos que todavía nos queda por aprender. Es decir, proyectándose hacia el futuro. Lo más importante, el amor y la búsqueda constante por el entendimiento del uno por el otro. Mirá cómo subraya acá esto. Es para leer entre líneas el mensaje de Loli Ponce de León. Sí, lo que pasa es que nos damos cuenta después que pasan las cosas. Claro, bueno, pero ahora... Lo leí a él, un mensaje más alto. Claro, pero bueno, cuando pasan las cosas, lo anterior cobra un nuevo significado. Ahora hay que leerlo entre líneas este mensaje que Lorena Ponce de León le dedicaba a nuestro presidente cuando hicieron fechas de casados el año pasado. Lo más importante, el amor y la búsqueda constante por el entendimiento del uno por el otro. Y bueno, después dice, y lo mejor de nuestra vida, nuestros tres hijos, Luis, Violeta y Manuel. Vi que borró primera dama de Twitter. Ese es otro tema también. Otro tema a analizar es que ella tenía en el perfil de Twitter primera dama, que fue algo incluso cuestionado. Sí, porque acá dice que no seguiste el cargo. Ella lo borra y al tiempo, cuando todo el mundo empieza a comentar, ah, lo borró, lo borró, ella vuelve a poner primera dama en su perfil de Twitter. ¿Cuándo pasó eso? Esto pasó en nada, esto pasó apenas se supo la separación el viernes pasado. Bien. Ah, bueno. Tenemos algo, esto me encanta, también en relación a esto. Tenemos también la versión periodística que publicó Nelson Fernández. Mi amigo personal. Gran abrazo para Nelson Fernández. Que tuvo, le encargaron de la nación, porque en Argentina estuvieron muy interesados en saber detalles sobre la separación de la calle Pou. Es verdad. Y la versión de Nelson Fernández cuenta, atención, para la nación. Dice Nelson, allegados a la familia presidencial, identifican un proceso vinculado a lo vivido durante los últimos meses de gestión y no descartan que la pareja pueda volver a juntarse, con el recuerdo de que ya habían tenido una separación de algunas semanas durante 2011. Nelson dice entonces que, bueno, que podría llegar a haber una nueva oportunidad. Ellos se casaron en el año 2000, eran muy jovencitos. Se conocieron, se habían conocido 10 años antes, poco más de 10 años antes, en el 89, durante la campaña del padre. Allí se conocieron y, bueno, se casaron. Esto es una vida, entonces. No sabía que llevaban tanto. Toda una vida juntos, sí. Que se conocían hacía muchos años, no sabía que llevaban tanto. No recomendamos, con el primer romance de la adolescencia. El primer romance de la adolescencia no recomendamos casarse y formar una familia, porque después se terminan separando y terminan haciendo de grande lo que tendrían que haber hecho de joven. ¿Qué es este disparate? ¿Qué dice Mauro? ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Es un disparate. ¿Cómo que es un disparate? No, no, no. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Más allá del caso de la calle Pou, recomendamos, sí, cuando uno tiene un romance... Sí, sí sé, 17 años. Sí. Y ya llevo 25, hay que terminarlo. Hay que terminarlo, sí, porque si no pasa... Si no, ¿qué pasa? Se saldea tapas y después se separan y salen como adolescentes a ser... Claro, con 40 y pico años andan, depende de viejo, haciendo cosas que tendrían que haber hecho con 20. Haciendo el ridículo. Sí, claro. Es lo que yo digo. Funciona porque tienen que dejar. No, pero se termina separando de grande. Alguien que se engancha de tan joven y sigue a lo largo... Después de los 40 se termina separando. La vida es muy larga como para estar todo el tiempo... Hay que saltar etapas. Siempre hay que saltar etapas. ¿Pero quién le dijo a usted que pueden opinar de la vida de los demás? ¿Cómo? ¿Perdón, Mauro? ¿No escucha? De vuelta, de vuelta, por favor. ¿Quién te dijo que podés opinar de la vida de los demás? Yo puedo opinar de lo que yo sé, yo puedo opinar sobre lo que yo sé, lo que tenga ganas. No tengo que estar llamando a Mauro. Mauro, ¿puedo opinar sobre tal cosa? Mauro, ¿puedo opinar sobre tal cosa? ¿No puedo decir que una pareja que se conoce desde jovencito no tienen que llegar a ser viejos juntos? No puede pensar eso usted. No puede manifestarlo, según Mauro. No, yo no puedo opinar eso. Yo, a mis amigos, que tengo amigos algunos que son más chicos, no, 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 no. Nada de noviazgos largos cuando uno anda de los 25. Después sí. Claro. Después de los 25 sí, porque ya uno ya vive la juventud, la adolescencia, que esto, que el otro, boliche, paco, no sé. Lo mismo para hombres y para mujeres, no es el caso de hombres. No es machista ni nada. No, 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 es lo mismo. O sea, mujer u hombre, que... No, viva la vida. Después de los 25, después de los 30, sí, enganchese. Después sos presidente y te terminás separando en la mitad de... Y si no, inevitablemente, después de los 40, te va a picar ese bichito de... Ay, qué clase. ¿Y por qué? Tal cual, así que bueno. Ellos se conocieron en el 89. Lo hicimos mucho el día, lo hicimos de cuenta que estamos coincidiendo mucho. Hoy coincidimos, me preocupa. Dale que quedan 10 minutos. Se casaron con la bendición del arzobispo de Montevideo, con Daniel Sturla. Allá por el año 2000, bueno, han hablado varias veces de las dificultades para tener hijos, que superaron juntas, y después tuvieron 3. El único antecedente que hay es, mirá que curioso, Jorge Pacheco Areco, fue el único presidente que se separó... Yo lo leí, pero un mensaje había llegado de eso, dice que después de para atrás no hay registro, hasta Pacheco. Exacto, Pacheco se separó durante la gestión, aunque nunca lo hizo, nunca lo oficializó. ¿Eh? No, no, no. Ah. Les hablo a Daniel. A ver. Decirle a Callafa que se ponga las pilas, loco, hace 25 minutos que está hablando lo mismo. Sí. ¿Y cuánto tiempo nos queda? Y nos quedan... Uh, nos quedan 10 minutos. Ah, bueno, vamos a hablar de lo mismo 10 minutos más. No, no es así, que la gente lo va a putear. Bueno, atención. Ellos ya, lo que comentamos, habían tenido una separación fuerte también en el año 2011, poco antes de que él oficializara su candidatura, en donde también se separaron físicamente, incluso, es decir, ella también se fue a vivir sola unos meses, cuatro meses, y después hubo otra separación menos conocida entre la elección del 2014 y la del 2019. Ahí no trascendo tanto, pero también hubo una crisis fuerte entre... Fui yo el que dijo el de Pacheco Areco, así que dame el crédito, sí señor, lo citamos, 053 dijo esto. Uh, bien. Por supuesto que están, hay versiones de todo tipo, muchos hablan de desgaste, de la relación, muchos hablan también de que la calle Pueblo estaba, bueno, por supuesto, dedicado mucho a su trabajo en frente de la presidencia, y había, este, también como que no, como que no pudo abarcar también su rol como padre de familia, y después por supuesto que hay muchos rumores de los que no nos vamos a... Ahí va, eso, eso me refiere, porque yo le quería dar uno de los rumores que me llegó por tres lados distintos, de gente que no se conoce. No, no, no lo voy a decir, no, 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 le voy a mostrar una foto, a ver si a usted le llegó el mismo rumor, yo no lo voy a decir. Rumores, me han llegado todo tipo de rumores en estos días. Esto. Sí, llegó ese mismo rumor. ¿Le llegó ese mismo rumor? Estamos, sí. ¿Pero es un rumor? Es un rumor, sí, es un rumor, y hay, como ese rumor, hay muchos... Yo no lo puedo decir, hablando en serio, no lo puedo decir porque no hay nada chequeado, pero me llegó de tres lados distintos esto que le acabo de mostrar a usted, que es que si llega a ser verdad, es tremendo. Sí, si llega a ser verdad, es tremendo, pero bueno. Pero por ahora no sabemos nada. Pero todo en el plano de los rumores, y como ese hay muchos rumores más, aportan a Laura Román, mejor separarse que tener amantes, como lo hicieron otros presidentes que todos sabíamos y no se separaban. No sé por quién lo dirá. Ah, no sé, porque usted sabe que llegó otro mensaje, no sé si será ahí a Laura Román. Sí, llegó, pero era igual el mensaje. Si no era igual, peor. Hola, me parece mal que se hable de la vida privada del presidente, porque hubo otros que se sabía que vivían con la señora y tenían amantes a la par y otros eran tapados y nadie habló de la vida privada. Tiene razón, Mauro. Esto dijo el celular terminado en 317. Claro, bueno, le decimos el celular de 317. Bueno, justamente hay otros presidentes que en todo caso tendrían amantes. Yo acá no voy a deschavar el amante de ningún presidente, no estamos para eso. El tema es que esta situación cobra notoriedad pública justamente por la exposición que venía teniendo la familia. Yo te había pasado una foto al celular porque obviamente cuando estamos hablando de separaciones al que hubo que ir a consultarle es a Ángel de Brito, que está muy empapado. Pero, 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 sí. Ángel, teniendo a Carballo acá, el conductor de farándula número uno del Uruguay, le van a preguntar a Ángel de Brito sobre el presidente de Uruguay. Número uno no, es el único. El único, es verdad. Bueno, el número uno porque es el único. ¿Y por qué le van a preguntar a Ángel de Brito? Bueno, porque Carballo no habla de la separación de la calle Pobo. Pero en un programa de farándula, ¿el Uruguayo no habla de eso? Bueno, qué sé yo. Ángel de Brito, le preguntan a Ángel de Brito. Ángel, algo más que se sepa de la separación de nuestro presidente y por qué hay rumores de Viviana. Bueno, este es un tema, ¿no? Viviana Canosa, recordemos que chichoneó un poquito con el presidente. Usted quiere a Viviana Canosa. Yo hace mucho tiempo estoy diciendo que me gustaría... No me diga que usted deseaba la ruptura para que tuviera Viviana Canosa en Suárez y Reyes. A mí me gustaría tener a Viviana Canosa de primera dama. Ya lo he dicho en otras oportunidades. ¿A usted, Mauro? ¿A usted? Pero, sí, y también quiero, también lo he dicho acá, capaz que esto se me cumple lo de Canosa, así que redoblo la apuesta. También me gustaría, ya lo dije, que Diego Ferlán vuelva con Saira Nara. ¿Qué está diciendo? Ese es otro deseo que tengo. Lo mejor que hizo en la vida fue quedarse con Pascardoso. Lo peor que nos hizo a los que nos dedicamos al periodismo de espectáculos... ¡Tipo inteligente! ¿Cómo se va a casar con Saira Nara? ¿Qué está diciendo? Divina, Saira. Sí, me quedo con Pascardoso. ¿Usted por qué le gusta el quilombo? ¿Después me dice a mí que yo pincho acá en el vidrio rojo? Tiene mucha más onda Saira Nara que Pascardoso que hace cupcakes. Dice Ángel Lebrito. Atención, ¿quiere saber qué opina Ángel Lebrito sobre la separación de Nuestro Presidente? ¿Mauro quiere saber? Martina quiere saber. No, Martina sí, levanta la mano que sí. Martina dice que sí. ¿Mauro? ¿A quién le importa? ¿Qué opina? ¿Rafael quiere saber? ¿Rafa sí? No, no le importa. Ahí está, bueno. ¿Quiere saber qué opina Ángel Lebrito de la separación de Nuestro Presidente? Yo sí, yo sí. Con respecto a lo de Canosa, más que rumores, yo no escuché realmente ningún rumor con respecto a lo de Canosa, más que algún chiste por aquella entrevista tan picante que le hizo en aquel entonces. Queda claro. Pero bueno, Ángel Lebrito dice. ¿Qué dice? La separación tiene que ver con el desgaste. Tomen nota. Tiene que ver con el desgaste. Y sabe, por algo lo dice. Ella se vio muy afectada con los ataques de otro partido. ¿Eh? Dice acá. Que parece que los ataques del Frente Amplio podrían haber sido un factor fundamental en la ruptura entre la Calle Pou y Loli Ponce de León. La pregunta es si la tercera discordia fue la China Suárez. Entonces, bueno, viste que anda en la vuelta. Anda acá en la vuelta. Anda en la vuelta. No lo descarté. Anda en el río de la plata. Tenga cuidado. ¿Cómo la prejuzgan? Dice Debrito que no le gusta a ella. ¿Cómo la prejuzgan? Agrega Debrito. Violeta es la hija más apegada y está triste pero muy cerca del papá, dice Violeta. Y después agrega también Debrito. Lo de Canosa es puro invento. Bien, está informado Debrito sobre la separación de... O sea, que del Frente Amplio decía que... Agrega eso. Que no le gustaban los ataques del Frente Amplio y eso podría haber... ¿De verdad sabe la interna del Frente Amplio de Ángel Debrito? ¿Puedo creer? Y bueno, Ángel Debrito está en los temas de espectáculos. Ángel Debrito importa, Ángel Debrito. Bueno, atención porque así como está Canosa hay otra candidata para la Calle Pau. ¿Cómo? ¿Quién? Hay ya una candidata, yo le pasé el audio a Mauro, vamos a escuchar lo que decía Coni Ansaldi cuando se enteraba de la noticia de la separación de la Calle Pau. A ver, a ver. Me corrí un... Claro. Claro. En ese momento no. Hablando de uruguayo, hablale a tu presidente de nosotras. Ahora que anda soltero. ¿Te separó? A Coni le gusta el presidente. ¿Le gusta el puque y la calle? Es lindo tu presidente. Sí, tiene facha y es surfista además. Cuando lo terminen de usar, mándalo para acá. ¿Vos seguís en pareja, Coni? Ya sí, ya sí. Ah, está ahí. Y bueno, el que le contestaba ahí era Fer Vázquez, que justo estaba en el piso del AM, como siempre, en nube de pedos, no sabía que sabía ser, no tenía idea. Vivo en un planeta paralelo, ¿no? Vivo en otro planeta, por favor. Pero bueno, le mandamos saludos. No sabía que se había separado la calle Pau, Fer Vázquez. Pero menos mal que fue. Pero bueno, ahí entonces Coni pedía que le presenten a la calle Pau. Así que bueno, tenemos otra candidata para nuestro presidente. ¿Usted cómo la ve? ¿Qué le gustaría? ¿Qué candidata le gustaría de primera dama? Ah, me gustaría de primera dama, a mí me gustaría Vivir a Canos. Y que hiciera el programa que está haciendo ahora en América 44. Que lo hiciera acá en Canal 5 en TV Ciudad. No, en Canal 5, porque si está con la calle Pau, tendría que saber. Sí, está, pero no importa. En TV Ciudad. Sí, en cualquiera de los dos. En Canal 5 en TV Ciudad. Ah, me encantaría ahí, dirigida por Sotelo. Imagínate. Ah, imagínate. ¿Sabe cómo levanta el rating? Pero olvídate. Y Canosa después, no sé, Canosa ahí después hace todo su descargo ahí, su editorial. Y después lo presenta, bueno, y ahora el análisis internacional de Alfonso Leza. ¿Por qué no hay que entrar ahí, Leza? Es buenísimo. Es muy bueno, yo lo miro el programa de Canosa. Así que, bueno, ojalá. No, pero fuera de toda broma, ojalá se recomponga la situación, vuelvan a estar juntos. Por supuesto, por el bien de la familia y de los hijos. Tenemos también cosas que quedaron de la semana pasada. Sí, muchas cosas que quedaron de la semana pasada. No, una cosa rapidita. ¿Puede ser al voleo, al pasar? A ver, dígame. ¿Puede ser que coincidieron en una peluquería JC Conrado Hughes? ¿Y quién más era? Ya ni me acuerdo. No lo sé, dígame. Ya le digo, pero deme justo ahora, se me acaba de salir la puta madre. ¿Por qué las cosas pasan o no deben pasar? Bueno, yo les voy recordando, capaz que nosotros dijimos Connie Ansaldi como si la gente la conociera. No, sí, fue panelista de intrusos y es una periodista política. Es una periodista de espectáculos de Argentina. Juan Carlos Selsa, Connie Hughes y el ministro Heber. Sí. Se encuentran en la misma peluquería. En la misma peluquería en el mismo momento. Heber, Connie, ¿quién más? Y Selsa. ¿Y Selsa? Sí, se hagan una selfie y los tres cortados el pelo. A ver, muestrame, muestrame. Ah, esperé que... Mejor programa de la peluquería Don Mateo. Ah, capaz que estaban grabando la peluquería Don Mateo. Vale, vale, porque yo lo había sacado. Búscalo a ver si identificamos la peluquería. Bueno, un romance. Música romántica porque tenemos un romance enigmático. No lo podemos decir, pero... Perdón, era un romance a escondidas, dijo usted. Un romance a escondidas. Por eso no podemos... Ah, tenemos... Hay un tema. Lo estoy... Te quiero a escondidas. Te quiero a escondidas. ¿Quién lo cantaba? ¿Entonces qué iglesias? ¿No? Martina, ¿no sabe? Te quiero a escondidas. O Emanuela Ortega. Emanuela Ortega. Emanuela Ortega, sí. Emanuela Ortega. Sí, sí. Bueno, hay este... Bueno, tenemos un romance, entonces, enigmático. No puedo decir los nombres porque justamente es un romance... No sé si llega a ser un romance. Es una amistad con derecho a coite. No, ¿cómo? Ay, sí. Parece que ellos hace tiempo, hace años se conocen. ¿Los dos son famosos? Los dos son muy famosos. Conductoras de televisión. ¿Los dos conductores? ¿Perdón, dos hombres? No, no, no. Un hombre y una mujer. Ah, está, está. Un hombre y una mujer. Ambos conductores de televisión... ¿Coinciden en el mismo canal? Yo no le quiero dar, pero no. Es el último dato. Cada uno son de canales distintos. Pero, tienen muchos amigos en común ellos. Y los amigos en común hicieron fuerza para que efectivamente esa relación, por lo menos, tomara temperatura. ¿Viste? Él era muy de decirle a sus amigos, hacer mi gancho con ella. Ella decía, ay, me gusta él. Entonces, bueno. Los amigos en común fueron, actuaron como de... A ver si ubica la peluquería que le encontré en la noticia. No, no, no me acuerdo. No ubica la peluquería. Pero los ve a los tres juntos ahí, ¿no? Sí, sí, a los tres. Esa hermosa esa foto. Se usa Connie Hughes y Heather. Bueno, volviendo al romance. Sí. Son dos conductores de televisión de canales distintos. Ah. ¿No? Más complicado. Amigos en común. Sí. Cada uno le decía eso. Ah, este, hacerme gancho. Sí, me gusta. Preguntale si se quiere arreglar conmigo. Preguntale si se quiere arreglar conmigo. Y efectivamente se produjo el amor. Parece que la relación... Muy famosos los dos. Sí, él es súper mega famoso. Ella es más conocida que famosa. Ella es más conocida. Pero él es muy famoso. Él es muy famoso. Ella igual tiene pantalla. Sí, sí, sí. Tiene mucha pantalla, ¿no? No es de las superfiguras, pero... No me doy cuenta. Sí, parece que se hicieron muy amigos. Ellos tienen encuentros sexuales, digamos. Mauro, por favor. Dígale algo, te voy a echo al aire. Pero esto no se convirtió en un noviazgo formal, digamos. A ver, Mauro, dígale algo. ¿Se convirtió en un noviazgo? No, no. No se convirtió en un noviazgo formal. Es una relación de pasión solamente. Si no lo quieren hacer público, ¿por qué usted viene acá a decirlo público? No, yo no voy a decir los nombres. Yo se lo devuelvo al público. Se lo debo. Nos aclaman este tipo de... La gente pregunta, ¿verdad? Claro. Perdón, ¿se tiraron un fueguito como Jimena Zavar y si el abogado? Se tiraron muchos, sí. ¿En las redes se puede ver el fueguito? Sí, en las redes y en Barcelona se tiraron un fueguito también. Sí, sí, sí. ¿Hay rojo pasión ahí? Hay mucha pasión. Sí, sí, sí. Se los ha visto juntos en algún evento, incluso. Me puede pensar que yo no voy a eventos. Pero puede ver las fotos de los eventos y los va a ver juntos. ¿Fueron al casamiento de maestro? No fueron al casamiento de maestro. No estaban invitados al casamiento de maestro. Qué gran pregunta es eso. Buena pregunta, Mauro. Muy buena pregunta. El que no le interesa. Es un chimentero tapado. Es impresionante. Es tapado, sí. Así que, qué bueno. Así las cosas, frente a tantas separaciones, dijimos también de asumir un romance. Y se dan cuenta como, yo no es por darme todo el tiempo para adelante a mí, pero... Yo hace dos años... ¿Qué vengo advirtiendo, Mauro? La pandemia. Exacto. Hace dos años vengo advirtiendo la pandemia de separaciones. Tengan cuidado, tengan cuidado. Cuídense, usen el barbijo. ¿Y qué pasó? Algunas personas, ahora como se terminó la emergencia sanitaria, se descuidaron. No, se están cuidando y están siendo víctimas de la pandemia de separaciones. Entonces, ya perdí la cuenta de la cantidad de parejas que anunciamos acá su separación en los últimos dos años, pero cada vez son más. Hay distintos focos, hay ahora claramente un foco en la Torre Ejecutiva, pero también se supo que esta semana confirmaron su separación también Karina Viñola y Gaspar Valverde. Sí. Una de las parejas más queridas de la televisión uruguaya. A mí me sorprendió, aparte, yo me había enterado también por personas distintas hace dos meses, que estaban separados. Hace tiempo estaban separados. Yo dije, no, no puede ser. Ellos intentaron incluso vivir juntos más tiempo y todo, pero la ruptura ya estaba... Hacia tiempo. Hacia tiempo estaban separados. Hace poco, igual que ya no viven juntos. A mí me han enterado que estaban separados desde el verano. Sí, desde el verano estaban separados, vivieron juntos más tiempo, ahora finalmente... ¿Ya es lo que dije yo? Si Pablo no me contó, es porque no están separados. Confía en usted. ¿Y por qué no me lo dijo? Creo que lo habíamos comentado. ¿Qué pasó con Valverde? ¿Qué pasó con Valverde? ¿Qué va a ser un taboyer? Bueno. Dice, callá, fagú una bomba, por favor, tirate una bomba, dejate de joder, dicen acá. No hablo nada, tiene razón. ¿Cómo? Tire, lo de la calle Pou, ya es conocido. Habla sobre lo conocido. Este romance que no da nombre. ¿Me puede dar nombres de algo? Bueno, yo no puedo hacer todo. No lo puedo dar todo. Igualmente, yo no... ¿Usted vio algún otro espacio en el que profundice y haga el raconto de la separación de la calle Pou, como hicimos acá? Yo no lo he visto en ningún lado. Yo no lo he escuchado tampoco, no lo he visto tampoco. Ah, bueno, bien. Pero significa que no haya pasado. ¿Para qué sí? No, yo no lo he visto en ningún lado. Por eso yo creo que este espacio se debe a los acontecimientos y correspondía ser entonces poner toda la información sobre la mesa. La pregunta es si el enigmático es Caramelito Romero y Blanca Rodríguez. No, 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 no. No es. Podría ser, pero... Es buena. Es buena. No es mala. Me gusta. Podría ser, pero no. Bueno, ahora estoy pensando, ¿nombraste a Blanca Rodríguez que está sola? Es verdad. Podría... ¿Cómo la ves? De primera dama a Blanca me muero, me da algo. No, ya que no llegó a servicio, pero capaz que... Y Loli con Vergara. Loli con Vergara, sí. Bueno, a Loli la veo más para Marcelo Tinelli, que también es otra víctima de la separación. No me digas que va a ser la Guillermina Valdés. Y tienen un perfil. Tiene aire de Guillermina Valdés. Tiene aire de Guillermina Valdés, sí. Así que por qué no. Ahora, ya, nos queda un minuto. ¿Me va a decir lo que pasa Masterchef? Bueno, Masterchef, esto es enigmático también porque... No, pero dígame, hombre. Pero hay dos participantes... Voy a mostrar para que vea que yo no miento. Mire el último mensaje que llega acá, este mensaje. ¿Qué dice acá? Ah, me manda saludos. Bueno, un saludo muy grande para que... No, saludo no. Dice Callafa, sos cagón. Lo tratan de homosexual, de una manera vulgar. Vulgar, sí, sí. Bueno, saludos entonces. Rápido sobre Masterchef. Hay dos participantes que la producción se quiere sacar de arriba. Dice que se creen... Sos el caniche de Brito, payaso. ¿El caniche de Brito? No quisiera ser el caniche de Brito. No vamos, no vamos. Un saludo igual para De Brito, que es un fenómeno que estuvo ahí comentando también la separación de la calle. Callafa, sos como calzón de vieja, pura boca. Bueno, dejame concluir la noticia entonces. Hay dos participantes que la producción se quiere sacar de arriba porque... ¿Por qué? ...están insoportables y dicen que se creen dos divas. No las soportan más. Ah, son dos mujeres. Son dos mujeres. Sí, dicen que son insoportables. Y al margen de esto, sobre Got Talent, también que había quedado pendiente, finalmente arregló Petinati, firmó con Canal 10. Va a estar en la tercera temporada de Got Talent, que se empieza a grabar ahora a fin de mayo. Olé, 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 olá, Callafa se la come, De Brito se la da. Ah, denme de iniciales. Este público es muy hostil. ¿De dónde saca esos seguidores? Yo no, escucha el programa. Bueno, hablando de oyentes del programa, también el agradecimiento porque las tres noticias más leídas de todo el mes, del último mes, son... De abril, de abril. Las tres noticias más leídas de abril de Universal responden a esta columna. Y hacemos lo que podemos con la columna y después hay más leídas también de Semana de Podemos. Más leídas, pero las tres son de este espacio, así que agradezco mucho al público que nos acompaña cada viernes. Con miles de visitas. Y cada miércoles.